La visita de Gladys Geno, a quien es la representante de la CAFE en Bolivia, para seguir avanzando con el Gobierno Municipal del Alto. Hemos tocado temas importantes como el tema de movilidad urbana, el tema del plan de seguridad vial, el tema ambiental, con las plantas de Takachira, del Arca Jahuira, el tema de desarrollo humano y seguramente este es el primer acercamiento que tenemos con esta autoridad y con nuestra autoridad. El Gobierno Municipal del Alto a fin de que podamos aunar esfuerzos y seguir generando el desarrollo que todos necesitamos en nuestra ciudad del Alto. Claro, sí, bueno, mi primera reunión con la alcaldesa, un poco teníamos pendiente de conocernos y hablar un poco de los proyectos en conjunto. Y bueno, vengo aquí de visita, a que me conocieran, soy recién llegada a la representación de CAFE, así que es mi primera visita oficial. Estuvimos un poco conversando de las prioridades que tiene la alcaldía, los proyectos que estamos trabajando juntos, tenemos varios proyectos en el tema de agua y saneamiento, tenemos proyectos de movilidad urbana, seguridad ciudadana, seguridad vial, así que estuvimos viendo un poco el avance de estos proyectos y los planes a futuro. Para CAFE es una prioridad importante el tema de desarrollo de ciudades, para nosotros los territorios son los espacios públicos en donde podemos ejecutar buenas políticas públicas, y tenemos un programa que se llama Ciudades con Futuro, en el cual estamos dispuestos a ayudar a las ciudades de la región, y en este caso de Bolivia, a que puedan hacer planes de desarrollo urbano eficientes, a que la ciudad se vuelva una ciudad incluso resiliente contra el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!